Bienvenido a este tu canal mundo mágico. Estas son las 8 flores más raras, bellas e incluso una de ellas peligrosas del mundo. Algunas son bellas y raras como obras de arte. Te invito a que te suscribas al canal para próximos contenidos. ¡Vamos a la lista! Pesichotria elata. Esta flor única recuerda a unos labios pintados de rojo. Por ello, recibe nombres como labios de novia flor del beso. E incluso otras como jatlips labios calientes. Es originaria del putumayo colombiano y vive en los bosques tropicales de Centro y Sudamérica. Datura inoxia. Esta bella y peligrosa flor es conocida por un sinfín de nombres. Nakascul, tolootzin, toloache, tártago o hierba del disco. Procede del continente americano y solía ser usada por tribus en rituales y curaciones. Pero cuidado con ella. Esta extraña flor contiene veneno y, dependiendo de la cantidad que se ingiera, puede causar desde vómitos, alucinaciones visuales y auditivas aterradoras y taquicardia, hasta pérdida de memoria inmediata, de la conciencia y la muerte. Sweet Juliet dulce julieta. Esta bella y rara flor fue creada artificialmente por David Austin en 2006, tras 15 años de estudios. Es, pues, una de las flores más bonitas y más caras del mundo. Calceolaria uniflora. Calceolaria uniflora. Las halló por primera vez Charles Darwin en Tierra de Fuego, por lo que también se las llama Calceolaria darwingi. Bellísima flor y rara, ¿verdad? Strongilodon macrobotris procede de Filipinas y llama la atención como poliniza. La luz de los pétalos de esta extraña flor atrae a los murciélagos, que se ponen patas arriba para chupar el néctar. Entonces, la flor le pone polen en la espalda. Desafortunadamente, está en peligro de extinción por la deforestación y degradación general de su hábitat. Wolf y Angusta, Wolf y Angusta. Esta flor extraña e insólita es la más pequeña del mundo. Es tan pequeña que 12 de ellas cabrían perfectamente en la cabeza de un alfiler cuando aún no han florecido y todas son de color verde claro. Ya que hemos nombrado la más pequeña, también vamos a decir cuál es la más grande del mundo. En este caso, es una flor de color rojo llamada Raffles Yarnology. Solo podrás encontrarlas en los bosques de Sumatra y Borneo y puede crecer hasta un metro de alto y pesar hasta 11 kilos. Uno de sus distintivos es que, su olor, lejos de llenar de raume flor en los bosques, es altamente desagradable por los microorganismos a los que cobija. Flor de cera Ollabax. A esta flor extraña rosa, también se le llama Ollabax u Ollacarnosa. Aunque también te entenderán, si te refieres a una flor de cera. Te imaginarás por qué al ver la peculiaridad morfológica y de textura de estas flores, sus tallos son grandes. Pueden llegar hasta los 6 metros de longitud y en realidad es una planta trepadora que puedes encontrar en el este de Asia o en Australia. Sus flores son muy aromáticas, en forma de estrella, y son de color rosa o blanco, o una mezcla de ambos. Gracias por ver todo el video. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esto.